No, no estamos tan enamorados, solo somos dos con miedo, que la vida ha cruzado En un mismo punto, en un desvío, en un sinfín, en un conjunto Pero mentiría si no digo que nos hemos comprendido como pocos en el mundo Y que nos fascina la aventura de sabernos conectados Y ahora que Barcelona se parece al Uruguay, es hora de que entierres ese miedo a cantar Y en tono es la canción más poderosa que jamás se haya escuchado Y ahora que Barcelona nos acuesta a dormir, quiero que sepas que lo más valioso para mí Es que nos recordemos como los dos que vencieron al pasado ¿Cómo ser para acariciarnos de repente si vivimos en distintos continentes? La distancia es como la muerte, hablando mal y pronto ¿Qué importa, amigos? Y ahora que nos salga alguna ruga mientras nunca perdamos esa ternura Empiezo a pensar que nuestro miedo a envejecer también es tonto Y ahora que Barcelona se parece al Uruguay, mejor que los dos juntos nos pongamos a cantar Como si no existiera otro tiempo que el que hemos agotado Y ahora que Barcelona está tan lejos para mí, quiero que sepas que lo más valioso que aprendí Es que la realidad está en la piel, pero también en lo pensado Y de tu sangre, el rojo intenso me moricé Por si no existiera otro tiempo que el que hemos agotado Por si no nos volvemos a ver Por si no nos volvemos a ver Y ahora que Barcelona se parece al Uruguay, es hora de que entierres ese miedo a cantar Y entone la canción más poderosa que jamás se haya escuchado Y ahora que Barcelona nos acuesta a dormir, quiero que sepas que lo más valioso para mí Es que nos recordemos como los dos que vencieron al pasado Los dos que vencieron al pasado Los dos que vencieron al... Parada... Parada... La-di-la-di-la-di-la-di-la-di-la-di-la-di-la-di-la. ¡Gracias!